Me llamo Adelina, mi marido se llama Kevente, conocemos la quiropráctica desde hace aproximadamente 17 años. Venimos a conocer qué era la quiropráctica porque mis dolencias y mi columna no estaba bien. Gracias al doctor Mauricio empezamos a venir regularmente, desde entonces yo me encuentro mucho mejor. Hacemos un mantenimiento y la verdad es que si nos despistamos alguna vez pues el cuerpo te lo pide. Gracias a la quiropráctica pues he evitado alguna intervención quirúrgica, me encuentro mejor porque yo padezco bastante de la espalda, hay mucha calidad de vida en la quiropráctica y bueno, lo recomiendo a todos.